de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Prensa y CNN. Sí, yo creo que Chile está mal dibujado. Fui diputado por la región de Valparaíso y es evidente que está mal pensado. Nada tiene que ver Petorca con San Antonio. Poco tiene que ver Chillán con, y lo sabe mejor usted que yo, con Talcahuano. Los problemas de salud de Chillán no tienen nada que ver, bien lo sabe usted, con Concepción. Por tanto, efectivamente, una nueva región Ñuble, una nueva región Aconcagua, un conjunto de nuevas regiones, pero no me quiero detener en eso. Yo soy un convencido y vengo de Santiago, que Santiago es el presente y no es el futuro. El futuro son ustedes, son las regiones. Tengo la convicción de que un nuevo Chile le requiere también terminar con el patronazgo de Santiago. Hay una trampa, Mauricio. Si usted divide las regiones del sur, por ejemplo, Vio Vida, donde usted viene, por ejemplo, la gente del Loa, lo que hace usted es que le quita contrapeso a Santiago. Por tanto, sí a nuevas regiones, pero también la región metropolitana será dividida. Si no hay una trampa, vamos a seguir con un sistema colonial de inspectores de colegios que humillan y ofenden a las regiones. Y quiero decirle algo. No han convencido que es normal que los intendentes y los gobernadores se han designado. No es normal. Somos el único país de América Latina, el único país de América del Sur donde los intendentes no son designados. No es normal, y esa es mi revolución, que Chile sea normal. Y parte por repensar el trato Santiago-Regiones. Hubo un líder que pocos conocen, Pedro León Gallo, cerca de la región de Atantofagate y la provincia del Loa, que se llamaba Pedro León Gallo, y peleó por esto. Hace 24 años que todos los presidentes han hecho campañas con promesas y han dado explicaciones. Todas las regiones han perdido protagonismo. Su región, la del Bío Vío, era el 14% del PIB en el año 60. Hoy es el 8%. No es casualidad que se desindustrialice Bío Vío. No es un accidente. Es la voluntad también de un sistema político, de jefes de Estado que concentran poder. Para devolver poder a las regiones significa primero partir por casa. Y la clase política ha tenido en esto cero coraje y lo tendremos si ustedes nos dan esa mayoría. Muchas gracias. Y vamos ahora a una pregunta que es común para todos ustedes. Es la siguiente. Una característica de un buen líder, de un buen presidente, que finalmente lo que estamos eligiendo, es saber priorizar, poner sus énfasis en algún punto específico. Quiero saber cuál es para ustedes el problema más grave, más urgente, que afecta a los más de 10 millones de chilenos que viven en las regiones y cuál es su propuesta para enfrentar ese problema. Por favor, un problema, una solución y en un minuto. Breve a recordar que la ley para crear dos universidades en Aysén y en Rancagua la presenté como diputado y nunca le quisieron poner urgencia. Simplemente para decir las cosas con honestidad en la política chilena. Chile tiene 2.600.000 adultos mayores y hay 50 médicos geriatras. La principal desafío de la tercera edad y la región es común, especialistas. Especialistas en los consultorios. Proponemos un mínimo de 4 especialistas por consultorio. Mínimo y no solamente atenciones de 5 minutos, de mínimo 20 minutos. ¿Cómo se financia esto? Déjeme decirle, pensando por ejemplo en Arica. En Tocopilla, donde el alcalde de Arica y de Tocopilla, quienes son progresistas, lo manifestan todos los días. Nos dicen que no hay plata, Daniel. Fíjese que si le subimos un 1%, usted nos pedía soluciones, un 1% del impuesto a la riqueza a las familias que tengan más de un millón de dólares en acciones, no propiedad, no empresa, acciones en la bolsa, son 900 millones de dólares al año, son 9.000 médicos especialistas más. Así de simple, así de simple subir un impuesto. Gracias. Planteaba el tema de la salud. Por ejemplo, ¿qué haría con las ISAPRES? ¿Prohibiría, por ejemplo, la integración vertical en las ISAPRES? No solo eso. Creo que las ISAPRES son... Yo demandé a mi propio ISAPRES por lo mismo. Creo que estamos en una relación de abuso total. Es un sistema amparado por la derecha y por la concertación. Yo no creo en este modelo, sálvese quien pueda. No me gusta esta idea de que una señora de 65 años se le suba el plan de ISAPRES por cumplir 65 años. Es una locura. De nuevo, es una anormalidad. ¿Qué proponemos? Terminar con ella, que se transformen en aseguradoras sin subsidio legal, y tener un gran servicio, un gran fonasa donde están todos, ricos y pobres. Una frase, mi sueño, es que el patrón almuerce en el mismo lugar donde almuerza la nana. Es un encuentro público, es un Chile nuevo que es perfectamente posible. Vamos ahora con el bloque de temas nacionales. Vamos a partir nuevamente con la sección de las preguntas de los periodistas de medios de regiones. La pregunta número ocho, que corresponde al diario El Día de la Serena. Se habla mucho de la debilidad educacional universitaria fuera de Santiago. ¿Es partidario de crear nuevas universidades estatales en regiones? Gracias. Creo que la pregunta la respondí, lo voy así a subrayar y a desarrollar mejor. Sí, yo propongo que hay al menos dos regiones en que no hay universidades estatales. Lo propuse como proyecto de ley, no se quiso legislar el gobierno pasado sobre eso. Pero yo creo que el tema de fondo de la educación es uno solo. Es que lo que tenemos hoy día es que estamos todos estudiando y nuestros hijos según la capacidad de pago. El que no puede pagar va a un liceo, el que puede pagar 5 lucas va a estudiar con los de 5 lucas, el que puede pagar 15 lucas va a estudiar con el de 15 lucas, el que paga 200 va a estudiar con el de 200. Es una locura. Ese es el origen de la desigualdad. Y si Chile es desigual es porque la educación fue pensada por justamente lógicas de mercado que permitieron que en 15 años, vía CIMSE, vía atormentar a nuestros niños, no ha pasado naranja. Déjeme decirle que en el año 98 el 44% de los compatriotas no entendían lo que leían. En el 2013 el 44% no entiende lo que lee. Esa es la educación que tenemos. Y algunos se han enriquecido. No crea usted que esto fue con costo fiscal solamente. No, no. Aquí hubo gente que lucró con su educación con sus hijos. Es una locura. Hay una película que se llama Los Juegos del Hambre. Es un reality. Que consiste en que los niños compiten como nos han enseñado toda la vida. Un niño no debe aprender a ganar y a perder. Debe aprender a colaborar. Todo el sistema educativo de las universidades es competir para la plata. Su tema es la publicidad. Es tener alumnos porque hay plata. Es tener colegios porque ahí van alumnos con subvención. El 2009 cuando fui candidato. Presenté un recorte de diario El Mercurio. Que decía avisos económicos. Vendo colegios con subvención garantizada. Demencial. Quiero decirle a todos los niños de Chile. Que este sistema se creó no de la manera linércia. Lo hicieron la derecha y la concertación. Y me rebelé el 2008 y voté contra la leje. Por eso. Mi combate. Nuestro combate. Nuestra convicción es que la educación debe ser gratuita. Para nosotros el hijo de rico no es rico. Que rico es el papá. A través de los impuestos haremos la diferencia. Mi combate. Nuestro combate. Es que los hijos de los diputados que tienen gran educación. Sea la misma que tengan los hijos de los obreros. Tan simple como eso. Ni más ni menos. Gracias. No hay ninguna duda de que todos ustedes tienen las mejores intenciones para el futuro del país. Pero también legítimamente tienen visiones diferentes. Incluso opuestas. Sobre cómo construir un mejor futuro para Chile. Por eso los quiero invitar a debatir. A confrontar proyectos de cara a los ciudadanos. De sus rivales. Sea que estén aquí o no estén aquí en la mesa. ¿Quiénes creen ustedes que tienen las ideas más equivocadas para Chile y por qué? Y quién de sus rivales. Aparte de ustedes mismos por cierto. Tienen las mejores ideas para Chile. Marco Enrique Sominami. De sus rivales. ¿Quién tiene las ideas más equivocadas para Chile? Y de quién se siente más cercano. Voy a pasar el partido al revés. Creo que hay una buena idea que compartimos todos menos. La concentración y la derecha. Creo que estamos de acuerdo en el rechazo a Pascualama. El rechazo a Hidroaicén creo que nos convoca. Salvo que digan lo contrario. Supongo que hay gran acuerdo. Y también regalar el agua a Endesa. A través de un código de aguas que es un código de riego demencial. Es una buena idea que el grueso de los candidatos hoy día estemos contra Pascualama, Hidroaicén y el código de aguas. Una mala idea, si me parece a mí, es este sistema permanente de traspaso de recursos públicos en la salud para financiar salud privada. ¿Qué es lo que hace hoy día el Estado? Dice yo no te puedo atender en el hospital porque te voy a mandar una clínica privada con plata pública. Eso es privatizar la vida. Es privatizar la salud. Y tenemos hoy día una interpelación todos que nosotros que es ética. El problema de la salud de uno es el problema de todos. Y yo estoy, insisto, hacer bingos para operaciones es algo completamente injusto. ¿Cuál es su principal diferencia con el candidato Franco Parisi? Estoy buscando la mocha y me la voy a saltar. El debate. Muchas encuestas de hoy nos dieron incluso en el tercer y cerca de Belín Matei. Hay un desafío pendiente. No voy a pelear, eso sí, en algo, con muchos de los que están acá, que tengo en común. Que el hambre es la renovación política. Creo de verdad que hay que renovar la política. Lo intenté en el 2009. Derribé una puerta bastante solo. Bastante solo. Logramos un millón y medio de chilenos derribar la puerta a la política tradicional. Ese desafío está pendiente y con alegría y optimismo y con inclusión y sin pelear. Me alegro que hoy día hayan ocho candidatos porque de alguna manera, fue mi promesa en el 2009, terminar con el monopolio de la presidencia. Marco Enríquez Ominami, ¿qué pasaría en Chile el 11 de marzo de 2014 si usted es presidente? Muchas cosas, pero quizás la primera, la patria no tendrá miedo. Creo que tenemos hoy día varias generaciones, pero yo vengo de una generación que no tiene miedo. Mi madre tuvo miedo. Y quiero interpelar a Belín Matei con respeto. Ella dice, mire, si lo que proponemos algunos, esto va a destruir el crecimiento económico. Eso es lo que yo quiero instalar en la moneda. Volver a defender derechos garantizados. Y plata hay, Belín Matei. Hay 22 mil millones de dólares ahorrados. Hay condiciones para sostener este crecimiento. Hay condiciones para hacer una reforma tributaria de cinco puntos del PIB. Hay espacio para no hablar desde el miedo, Belín Matei. Yo creo que su generación ha hecho un aporte, yo lo discuto, pero meter miedo en un debate me parece a mí impropio. Sí, los jóvenes no tienen miedo. Marcharon sin miedo y nos demostraron a todos, yo también creo, el 2009, que se podía. Esa es mi interpelación. Y pienso en una mujer, y aquí termino. Magali, trabaja del lunes a lunes, gana 180 lucas cuidando a un adulto mayor. Tiene seis hijos, no tiene contrato hace 11 años, vive en Temuco. Esa mujer tiene miedo. Y un candidato no puede tener miedo. Y en la moneda habrá un hombre a nombre de la patria de Chile sin miedo. Llegamos a la parte final de este debate. Las palabras al cierre. Cada uno de los candidatos tiene dos minutos de libre disposición para entregar su mensaje final. Marco Enrique Sominami, sus dos minutos. Gracias. Muy breve. Hay un comediante que se ríe mi dicción y voy a hacerlo con mi mejor esfuerzo porque creo que es importante este debate. Yo no vengo a pedirle el voto. Más aún, creo que se trata no de estos ocho candidatos y candidatas, sino de ustedes. Sí creo y quiero lamentar la ausencia de la candidata a la concertación. Hace unos 20 años, un expresidente Ricardo Lagos en televisión mendigó un minuto de televisión a nombre de 15 años de silencio porque un dictador no dejaba que se hicieran los debates en Chile. No le gustan los debates. No logro comprender por qué la candidata a la concertación silencia los debates. Costó tanto la televisión. Vengo de La Serena. Las mujeres de Integra están protestando para tener un minuto de televisión. Y aquí habían al menos seis, ocho y diez minutos de televisión. Mi mensaje es uno solo y lo he dicho. Es que no me parece normal esta constitución. Queremos una asamblea constituyente. No me parece normal que Chile gaste más en armas que en cultura. Eso lo digo al mundo de la cultura. A los actores, a los creadores de regiones y de todo Chile. No es normal que más del 70% de las becas de ciencia y tecnología están en la región metropolitana. Que 35% del emprendimiento es santiaguino. Ese es el país anormal que quiero cambiar. Nosotros creemos que no es normal que tengamos las universidades más caras del mundo y ninguna es la mejor del mundo. Y entiendo también el desamparo de la presidenta de la CUT que ven en la candidata a la concertación un programa laboral igual a cero. Entiendo el desamparo de los dirigentes estudiantiles que buscan en los candidatos un compromiso a la educación pública gratuita. Insisto, no les vengo a pedir el voto. Vengo simplemente a que superemos el pensamiento flojo. La idea la cuña. Chile no va a cambiar en dos segundos. Tienen razón mis predecesores algunos. Esto no es una media, no es una receta, no somos una jalea. Chile es un país complejo. Ya había un candidato que se llamaba Fra Fra, que decía que en 30 segundos se arralgaba el UEFE. No ocurrió. Termino. Yo quiero un nuevo Chile, nuestro nuevo Chile. Y quiero un Chile que sea más parecido a los chilenos. Un Chile alegre, optimista, sencillo pero rebelde. Yo marco por ti. Muchas gracias. Gracias. A nombre de la ANP, a nombre de CNN Chile, a nombre de los ciudadanos chilenos y especialmente de quienes viven en las regiones, les quiero agradecer mucho por su presencia aquí, que hayan estado dispuestos a venir a hacer algo que es básico en una democracia, como es discutir y debatir con respeto las distintas ideas que hay para el futuro del país. CNN Chile continúa con la cobertura post-debate. Le damos muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.